Un saludo muy especial para todos ustedes queridos hermanos en esta semana que está precedida de este domingo, cuarto domingo de Pascua, nos encontramos con la fiesta hermosa litúrgica del Buen Pastor, el Evangelio de Juan nos presenta esa imagen de Jesús como el Buen Pastor, quizá para nosotros puede ser un poco lejana esa imagen, pero para un judío que escuchase hablar de que Jesús se presentaba como el Buen Pastor, aquel que cuidaba las hojas, aquel que cuidaba, que cada una se alimentara, aquel que las llevaba alrededor, pues era mucho más cercano. Es ese Dios cercano, es ese Dios vecino a nosotros, es ese Dios que no nos deja solos, es ese Dios que se hace pan partido y compartido para alimentarnos, es ese Dios que camina con su pueblo, es ese Dios que camina en medio de las tristezas, las alegrías y las esperanzas de todos los hombres. Esa es la imagen del Buen Pastor que el Señor Jesús hoy nos presenta de sí mismo, que la iglesia en este cuarto domingo de Pascua nos vuelva a recordar que Jesús no nos está muerto, que Jesús está vivo, que Jesús sigue caminando con nosotros, que Jesús preside nuestra vida, que el Señor va adelante, muchas veces también ir atrás acompañando a los últimos, muchas veces irá en la vital motivándolos y otras veces irá delante de nosotros mostrándonos el camino de la salvación. Esa es la imagen de Jesús el Buen Pastor. Hoy recordamos también en medio de esta fiesta la vida de nuestros pastores, la vida de los sacerdotes, la vida de todos aquellos que han entregado su propia vida, su propio ser para servir a los demás. Por eso también en esta semana, empezando por este domingo y les invito a que oremos por nuestros sacerdotes para que el Señor a todos nos haga a su imagen, solo a la imagen verdadera, solo es la imagen que nosotros debemos seguir, que es a Jesús, que todos nosotros seamos buenos pastores al estilo del Señor. Y también no podemos olvidar que en este domingo estamos recordando a nuestras mamás, también para ellas un saludo de cariño, de afecto, una bendición especial para tantas madres que hoy siguen apostando por la vida que hoy siguen, amando a sus hijos, protegiéndolos, defendiéndolos. También para todas ustedes mamás, como para los pastores, una bendición especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.